Damas y caballeros, llega para todos ustedes Directamente de San Bernardino, California en la Unión Americana Y para todo el mundo DJ Enrique y su sonido Sabor Latino Internacional Y ahora conocido en Tijuana y Rosarito como Pachuco Sonero El Cumbia Tocando los mejores éxitos del momento Y también los mejores clásicos de ayer, hoy y siempre La aventura es más bonita Si no miramos el...